Iniciamos el recorrido provincial en el municipio de Pinchote, donde se realizó la clausura del programa Desarrollo Infantil en el Medio Familiar, el cual es coordinado por el ICBF y ejecutado por Funda Salud. Hoy estamos realizando la clausura del programa. El programa, como ya decía, se llama Desarrollo Infantil en el Medio Familiar. Es un programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que está siendo ejecutado por el operador Funda Salud, Colombo. En el municipio de Pinchote tenemos cuatro agentes educativos, la señora Nora Triana, la señora Yanilce Garavito, la señora Albayane Dorrea y la señora Minta. Ellas son quienes directamente ejecutan el programa con las familias beneficiarios. Finalizando con el recorrido, dos proyectos fueron aprobados en las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal del Socorro. Además, su presidente destaca la buena labor realizada por cada uno de los ediles durante el periodo de gobierno que está por finalizar. En el transcurso de la semana ya se complementó las 72 horas después de estudiado en comisiones. Ya se han discutido dos proyectos que ya fueron aprobados. Uno en lo que tiene que ver con las adiciones ya fueron aprobadas. Ya se bajó el acuerdo como tal para que el alcalde lo sancione. Y en el día de hoy discutimos el de política pública en lo que tiene que ver con la equidad de la mujer que ya quedó aprobado. También quiero resaltar sobre este proyecto dentro del presupuesto de la vigencia 2016. Lo que tiene que ver con los rangos de la Secretaría de Tránsito, mañana se va a discutir. Fue presentado, fue discutido en comisión. Tengo conocimiento que me expresaron vía telefónica los compañeros que hubieron algunas modificaciones. No sé si fue lo que tuvo que ver con la parte legal o algo, pero creo que hubieron unas modificaciones. Pero si Dios quiere, mañana se estará dando segundo debate. La discusión, segundo debate y la clausura de este periodo extraordinario. Gracias. 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 Gracias.